¡Feliz! 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 Bueno, final del partido entonces, triunfo de Bellavista. Estamos con el entrenador Papal, Cristian Murida. Bueno, para que nos cuente un poquitito de lo que fue el partido que en definitiva nosotros comentábamos. Eduardo Santana tuvo un comentario, estuvimos en relato. El partido no fue bueno, pero terminamos diciendo que también Bellavista termina ganando bien. Bueno, buenas noches. Sí. Caliente estoy, la verdad. Estoy caliente por las malas actitudes deportivas que están habiendo en el fútbol. Me preguntan una cosa y te tengo que decir otra. No, no, está bien. Hablá de lo que tengas ganas. Si te notamos caliente, está bien. Uno debe expresarse, decir lo que siente. Y bueno, te notamos caliente. Caliente y amargado porque, digo, jugadores de Bellavista no pegan así como están pegando en otros cuadros. Como nos están pegando. Y no me hago la princesa del fútbol, ¿no? No me hago, digo, porque cuando tenemos que jugar jugamos, cuando jugamos feo, jugamos feo. Pero siempre buscamos una línea de algo. Digo, y no tenemos la mala intención que nos están haciendo contra nosotros. De parte de la terna y de parte de los rivales. Digo, Bellavista es un cuadro como cualquier otro. Acá no se crea que somos más que nadie. Ni que somos un cuadro rico, ni nada. Si fuéramos un cuadro rico no tendríamos la cancha como la tenemos arrancando por ahí. Que no la podemos arreglar. Digo, pero no, no. Así con la mala intención que están jugando, la verdad que le están sacando a la gente las ganas de venir a la cancha. De adentro de la cancha y de afuera. Hablas por la jugada precisa, por ejemplo, cuando el Cabe Ramos se tuvo que ir del terreno de juego. Sí, por esa, que le sentía el uno allá con las dos patas para adelante. Los dos pies para adelante y una tarjeta de roja. Al Cabe allá del otro lado le cortan la ceja. Le tuvo que poner la cinta, pero ahora va a ir por una y va por dos ahora. Porque quedó ahora, quedó medio noqueado, Uri. Se hizo el que cayó, pero quedó noqueado, la verdad. Quedó mareado. Y ya venía de la otra. Y nadie ve nada. Son tres y nadie ve nada. Que hay que poner cinco jueces, uno de cada lado acá afuera, como a veces ponen, y poner eso y que se ayuden entre ellos. No, no puede ser esto que está pasando. No, no me está gustando. Decíamos, claro, no hay bar, si hubiera bar, lógicamente se hubiera visto. Sí, él me dijo, reclamen el bar. Reclamen el bar, se quedan con cinco jugadores. Y sí, sí, es la realidad. Digo, vamos a lo que es también, digo. Venimos a jugar el fútbol o venimos a ganar un partido a matar a alguno para ganar. Nada, y si era así, mejor que le den los puntos a ellos y no lo jugamos nada el partido. Pero venimos a que nos lastimen o que nos maten a algún jugador. Cristian, pero vos decís, se da en este partido, pero si me estás diciendo que vienen con eso y si venís caliente, ¿vienes de otros partidos también? Claro que viene de otros partidos. Digo, para ganar un partido y tener que rimarla todo el partido. En el partido anterior, vos viste lo que pasó. Ustedes estaban ahí. Digo, y van rotando las ternas. Ahora yo quedo como malo capaz, digo, y capaz por si a un partido me matan. Y bueno, tal que me maten. Que me maten y que me hagan perder si no pasa nada. Si nosotros estamos acostumbrados a rimarla. Estoy acá y estoy en otro cuadro y pasa lo mismo. Digo, pero lo que pasó el partido anterior, que era tarjeta y roja, para el rival y cobra para el otro lado. Y nos hacen el gol, tal, el gol. ¿Qué nos hacen? Patea fue el gol. Pero era a favor de nosotros y roja. Y ahora pasa dos veces que le pegan un codazo al mismo jugador, un cabezazo y un codazo y no pasa nada. No pasa nada. No, no, esto está mal. No sé qué es lo que está pasando. Y que pongan mal. Si se ponen mal, no sé. Nos quedamos sin árbitro en Peixandú. Vas allá de lo que decíamos la terna arbitral. Entendemos. Pero nosotros, a ver. Yo quiero entender que la terna arbitral no lo vio. Luisa ya la estaba del otro lado. Guerrera un poco más árbitro central junto a Matías Roa. Pero también la deslealtad, que yo no podemos creer, de jugador. Insiste, un jugador con una venda en la cabeza que se ha agredido precisamente ahí. Se está perdiendo, digo, más allá de lo que relaciona el jugador. Pero los jueces y los árbitros están para mirar. Si el niño está de frente a la jugada, tiene que mirar la jugada. Ahora, si fuera contra otros cuadros, que se le amontonan cuando termina el primer tiempo, enseguida cobran. O te inventan penales. Te inventan penales. Y te empatan los partidos la hora. Es lo que pasa. Es lo que pasa. Está pasando eso. Hay que pegar tres gritos, hay que empezar a echar la pesada. Y no es así. Nosotros venimos a jugar al fútbol. ¿Ganamos jugando al fútbol? Buenísimo. Si podemos jugar. Si no podemos jugar, defendemos. Pero tenemos algo. ¿Se entiende? Digo, pero salimos con una idea. No salimos a pegar patadas a la cabeza, ni a pegar piñazo, ni a pegar patadas, ni a enchastrar a los jueces. O cuando vos viste un cuadro, por ejemplo, que dirijo yo, que estén arriba de los jueces, enchastrando. No. Nosotros venimos a jugar al fútbol. Y si sale, buenísimo. Y si no sale, bueno, no sale. Pero digo, tenemos una idea de algo. Pero acá están haciendo vista gorda para algún lado. Y mirá que yo tengo buena relación con la mayoría de los árbitros. Pero se están haciendo los pelotudos. Pero aparte, Cristian, dentro de todo, sería mucho más fácil decir estoy caliente si perdés, pero ganaste. No, que digo, y si perdíamos el partido, voy a seguir con la misma calentura. Porque hay desalentada. ¿Qué tal el jugador capaz la hacen caliente? Pero el árbitro está mirando para eso. Están mirando. Están con la jugada de frente. No te podés dar vuelta. No te podés. Tenés que estar mirando la jugada. Si la jugada seguía viva. La jugada seguía viva. ¿Cómo te va a dar vuelta? No te puede dar vuelta. Alguien la tiene que estar mirando. Si son dos. Uno retrocede mirando para atrás y el otro está mirando la jugada de frente y nadie la ve. ¿Pero qué? Tiene que matar a uno un día de esto. Vamos a dejarnos joder un poquito. Bueno, dejamos esto. Ya se viene Copa Off. Cristian, se viene otra semana de laburo. ¿Reservaste a algunos jugadores? No, no, no. Es el plantel que tenemos. Tenemos dos o tres jugadores lesionados. Tenemos las ganas de seguir en Copa Off y vamos a trabajar el fin de semana para ganar el partido. Pero si no nos toca ganar, no vamos a andar matando a nadie para ganar el partido. Vamos a intentar ganándolo jugando el fútbol. Tengo una pregunta, Jean-Pierre. Sí, pregunta. Diga, Sergio. Se la trasladamos. ¿Están digitando el campeonato local? ¿Están enojados por eso? ¿Están enojados por eso? A ver si se están digitando el campeonato. ¿Quién? ¿Quién decís vos, Sergio? Digitando quién. No sé, ustedes lo están filmando en los partidos. Ustedes están viendo todo. Suben todas las cosas y todo el mundo lo ve. Que lo diga yo, que no lo diga. Es lo mismo. Ustedes lo están viendo. La gente comenta en la calle. Los jueces son los mismos. Digo, pero yo te digo, yo tengo una relación con ellos. Pero que no tiren para algún lado o para el otro lado. Que háganle que tiene que ganar que gane. Chau. Y si tenemos que perder porque tenemos que perder, perdemos. Y si no, siempre vamos a ganar. Pero trabajamos para ganar. Ya ahora estamos trabajando. Ya terminó el partido y estamos trabajando con los gurises para ganar el fin de semana. Y si no, nos toca ganar y bueno. No nos toca ganar. Nos toca quedar afuera y no nos toca y bueno. El club sigue trabajando. Sigue trabajando y sigue formando jugadores. Que es algo que apuntamos. No al pedo tenemos 5 o 6 jugadores con 18 años jugando. ¿Qué equipo en Paisandú lo tiene? ¿Qué equipo en Paisandú tiene el proceso que viene teniendo? Yo me fui y vine, pero el proceso sigue. Lo recuperamos el procesito que veníamos haciendo. Si no, hoy no tendríamos 5 o 6 jugadores de 2005 contra la cancha. Pero trabajamos para algo. No trabajo con jugadores para que anden pegando, para que anden enchastrando a los jugadores. No, o que me digan ellos cuándo un jugador de Jaita lo enchastra. O le protestas, sí. Le protestas porque hay cosas que tenés que protestar. No vamos a pasar también por giles todo el tiempo. Pero protestá una, protestá dos. La tercera te la cobran en contra. Que cobre lo que es. Chau, que cobre lo que es. Que cobre lo que es. Y espero que el fin de semana que viene, cuando me toque jugar acá, o en tres semanas, que no me bajen la caída por lo que estoy diciendo. Porque esto no viene de los árbitros. El fútbol está podrido ya de la cabeza arriba. Esto viene podrido arriba hace rato. Igualmente están segundos con 11 puntos. Son por debajo de Bohemio. Bueno, buena semana. Deseamos lo mejor para Bellavista. Ojalá puedan seguir en Copa Ofi. Bueno, y ojalá se mejoren estas cosas. Porque, bueno, vos lo decías. Las cámaras a veces están para ver cosas que, bueno, a veces no admiten comentarios. Claro, y van a ver, insisto. A mí, en ese momento, claro, vos estabas en cancha y vos dijiste, los árbitros tienen que haber visto. Yo me enojé más con el jugador porque dije, es un colega. Pero, escúchame, yo estoy ahí al lado. ¿Está? La línea está cinco metros para allá. Ustedes están viendo la jugada. De ahí. Lo mismo que estamos viendo nosotros. ¿Eh? Y no puede ser que todo el mundo lo vea y que ellos no lo vean. Digo, ¿cómo es el tema? ¿Eh? Porque quedate tranquilo que si fuera uno o dos cuadros, ¿eh? Que se le tiran encima a los jueces, cobra penal, cobra esto, cobra lo otro. Cobra lo que quieran cobrar. Lo que ellos quieren cobrar, ¿eh? Y nosotros, no. Yavita va a intentar jugar al fútbol. Y si a ellos no les guste. Y no nos sale jugar a veces porque jugamos, no me gustó el partido como jugamos al fútbol. Es la realidad. Pero intentamos, hicimos un poquito las cosas mejor bien que el rival y por eso ganamos. ¿Eh? Creo que fue así. Digo, intentamos un poquito mejor que el rival. Y capaz de decir, venimos jugando feo, sí. Y bueno, con Grise en algún momento vamos a jugar bien. Y cuando tengamos una cancha o agarremos una cancha linda, el ritmo de jugar una cancha linda acá en el fútbol de Paisandú. Que no se puede. ¿Eh? Porque no se puede en Paisandú tener una cancha linda porque no apoya a nadie para tener una cancha linda. ¿Eh? No tenemos cancha. No hay cancha para las selecciones. No hay cancha para los clubes. Jugamos en un potrero todo el fin de semana. ¿Y qué? ¿Qué después piden? Eh, juegue lindo. Juegue esto. Juegue lo otro. ¿Eh? Y tienen que jugar a no perder prácticamente. ¿Eh? Pero entre el jugar a no perder, ¿eh? Tienen que ser leal. No podés porque perdés hacer lo que hacés, ¿no? Eso no se hace. No se hace ni acá ni en el partido anterior tampoco se hace. Cristian. Buena semana y bueno, ojalá que mejoren las cosas. Ojalá. Es la idea de todo. Gracias, Cristian. Me iba a comer una torta frita que me dieron ahí porque el Sergio se me guardó la hamburguesa ahí. Gracias, Cristian. A barrio. A barrio. Cristian Muriel, entonces, técnico de Bellavista. Caliente, pero caliente, yo insisto. Caliente cuando ganó. Porque sería mucho más fácil estar a decir, estoy caliente y perdí, que decir, estoy caliente, pero gané. Entonces, las cosas se dicen así, cuando se ganan y cuando se pierden. Esto es por eso nosotros al final del partido le decimos, vamos a tener la palabra murida por eso. Porque habló cuando ganó. Su equipo ganó. 1 a 0. Pero igualmente la calentura no se iba y sigue caliente y se fue a comer una torta frita que está helada como la noche. Gente, estamos cerrando. Gracias, Seba. Gracias, Lucho. Gracias, Sergio. Gracias, bueno, a Cristian. Gracias, Evita González por ahí. Nos vemos en la próxima. Cualquier compromiso donde esté fútbol, panorámica deportiva, siempre tendrá todo con una heroica deportiva genial. Tendremos una panorámica de la cancha. Recién cuando nos íbamos de cómo está el Parque Don Bosco, que no está buena la cancha, lo decía. Pero bueno, es producto de ese trajín que tiene fin de semana tras fin de semana. Muchas gracias. Nos reencontramos en cualquier momento. Muy, pero muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal!